La ley básica La ley básica Para mí son alfombras mágicas que te pueden llevar alrededor del mundo. Esto no lo tienes con una autocaravana, esto no lo tienes con una motora, pero sí lo tienes con un velero que te puede llevar alrededor del mundo con la fuerza del viento y con mucha paciencia, claro, y mucho arte marinero. No estamos de acuerdo en la gran mayoría de las leyes que nos imponen. Vamos tratando de buscar esos huecos legales, esos vacíos legales, intentando vivir de la manera que creemos más coherente cada uno, al margen de esa legislación. Hemos dejado nuestra tradición marinera, la hemos dejado en manos de los burócratas, de los encorbatados, de los dirigentes y hemos dejado que ellos digan quién puede y quién no puede navegar cuando estamos viendo en la gran mayoría de los casos que son los menos indicados para decir. Se han centrado en eso, en que sea un negocio para unos pocos, salen a dar unos paseos, a tomar unos gin tonis, vuelven y ya tienen un examen o ya tienen unas prácticas hechas. Bueno, a veces me veo como agua y creo que es lo que somos, al final. El agua que nos une a todos, en la que somos todos y en la que nos da la vida a todos, es simplemente agua. Yo pienso que por mucho que hagamos estamos todos en ese sistema porque vamos en esta misma embarcación que es el planeta y por mucho que hagamos y mucho que queramos, por mucho que nos queramos ir al cerro más alto y por mucho que nos queramos ir al mar más lejano, al final estamos todos en esa embarcación de la que no podemos escapar. Aquí estamos con un barco en seco pero disfrutando de Asturias, de su paisaje y de una nueva fase de vida, porque había que hacer una serie de arreglos en él y ahora se hace extraño estar en él sin movimiento. Pues hará como 6-7 años lo compramos en Inglaterra, estuvimos 6 meses en varadero arreglándolo. En Inglaterra se están haciendo, no solo se mantienen, sino que hay varaderos en los que se hacen barcos de madera y en la que ellos sí están manteniendo esa tradición, en la que puedes ver hasta pescadores que van con sus cangrejeras con barcos de más de hace 100 años y sin un motor. Vas a Holanda y los ves, vas a Alemania y ves esos barcos de madera, vas a Dinamarca, los ves y sin embargo en España, pues tristemente, pues ves muy poquitos. Y bueno, si te vienes aquí al norte, que por eso también escogimos el norte, porque parece que hay algo más que en el Mediterráneo, que es todo enfocado al turismo y que parece todo tan perdido. Bueno, Reclamar nace de unos cuantos navegantes que vamos tratando vivir de la manera que creemos más coherente cada uno, al margen de esa legislación, de irte al librito y a ver, libro de instrucciones, cuál es la reglamentación del día que tengo para hoy, en cuál me tengo que basar para dirigir mi vida. ¿Puedo tener un barco de bandera extranjera? Ay, no, me dicen que no puedo. ¿Puedo navegar con tal titulación? Ay, no, pues me dicen que no puedo. Bueno, donde más se está moviendo, porque ahí se gestó, es en Barcelona, en la que tienen ya su escuela de vela autogestionada, en la que están sacando unas titulaciones náuticas, al margen de las náuticas, pero al margen de esto, también pues dando los conocimientos de los que ya lo tenemos, para que no sea algo tan teórico y para que la gente aprenda a navegar de verdad y, bueno, quién sabe si con el tiempo no encontremos algún lugar donde podamos tener un varadero ocupado y anarquista y demás. Bueno, parece que sí, que a unos pocos lo que quieren es tener la cultura marinera en los salones de su casa, en forma de timonera o en forma de anclita dorada o en forma de llavero y resulta que son los que dictan las normas de cuál es la cultura marinera o qué es lo que hay cuando no hacen nada por ella. Si estás en el Mediterráneo hace falta tener bastante dinero porque los puertos son incluso más caros que en Francia, más caros que en Inglaterra, más caros que en Alemania, o sea, tener un barco en España es mucho más caro que en el resto de países. Pues es significativo, la pesca no da, la marina mercante tampoco da porque por las banderas de conveniencia y todo esto y, sin embargo, algo que podría estar enfocado que es en la navegación a vela y potenciar esa navegación a vela y que hubiese más gente trabajando en la navegación a vela pues no se ha centrado en eso en que sea un negocio para unos pocos. Desde la asociación Alma de Viento y la gente que nos estamos acercando lo que queremos hacer es unir el escenario de este barco con los puertos asturianos, con la cultura marinera y con lo que sepamos hacer cada uno y, bueno, los pasos se van dando simplemente con el hecho de traer gente a bordo, que navegue, que cumpla ese sueño también de navegar en un barco de vela, de disfrutar del mar. Me crié en una ciudad. Yo no la quiero para mí, para vivir y la quiero para estar, pero, bueno, creo que no todos podríamos vivir en el campo, no todos podríamos vivir en el mar, o sea, que el que quiera tener esa opción que la tenga y que, sobre todo, desde niño nos debería dar la facilidad de poder tener los conocimientos de todos esos entornos para poder vivir en ellos, ¿no? Vivir en una ciudad bastante fácil, sabe cualquiera, ¿no? Vivir en el campo es bastante más difícil y vivir en la mar pues es también bastante más difícil, ¿no? La ciudad es fácil, pero es lo que nos interesa, tenernos allí todos como rebaño, tenernos a todos bien juntitos para que vayamos a trabajar a sus grandes superficies y para que vayamos a gastarnos lo poco que ganamos en sus grandes superficies, ¿no? Y así todo está bien recogidito, ¿no? Ya que no tenía posibilidades porque económicamente no era ese adinerado, empecé como voluntario yendo a embarcaciones de Greenpeace y allí empecé a conocer gente que veía la vida de otra manera y de ahí me empezaron incluso a salir trabajos, a conocer a más patrones y al navegar en distintos barcos y con distinta gente, pues me llevó a ver que podía hacer, que podía vivir el mar de otra manera, ¿no? Tienes que ser austero con el agua que consumes, tienes que ser austero con la electricidad que gastas porque no tienes ese cordón umbilical que tiene la gente de tierra, ¿no? Que está unido a Iberdrola o la compañía generadora de electricidad, ¿no? Con solamente una placa solar y el aerogenerador, pues... pues logramos tener bastante energía, bueno, bastante, la energía justa, tanto en el tema, bueno, de averías como en el tema de conseguir agua, como en el tema de buscar un puerto, tienes que ingeniártelas continuamente, tienes que buscar planes alternativos, te quita el miedo a crear y a imaginar y a ver, ¿no? Entonces, muchas veces te empodera en ese sentido, sobre todo, también, decir, bueno, pues... pues realmente podemos, podemos hacer muchas más cosas de las que no nos creemos. No entiendo cómo quieren que crezcamos, ¿no? Crecer en consumismo. Se consume sin mirar qué, sin pensar más allá de lo que estás haciendo. Creo que también es una cuestión de trabajo interior y de conciencia, de ponerte en el... en los demás, ¿no? Tenemos que ser cada vez más austeros y cada vez valorar más lo que tenemos, ¿no? El poco agradecimiento que le estamos dando a esta grandiosa embarcación, ¿no? No la estamos respetando ni la estamos cuidando lo que se merece. Pues solo tienes que dar un paseo en velero para ver la cantidad de plásticos y de residuos que estamos generando, ¿no? Antes mirabas para... para intentar ver algún delfín o para intentar ver alguna ballena o para intentar ver algún animal marino y ahora muchas veces intentas no mirar para no ver la cantidad de bolsas, de botellas, de plásticos que hay flotando sobre la superficie, que vayas donde vayas los ves. Pensando que te perdí o al río, ¿no? No sé. Perder todo para... para ganar mucho, ¿no? Para irte a ganar otras cosas, ¿no? Y que cuando ya crees que no tienes más que no tienes más, pues buscar por otros caminos o por otros derroteros o... Bueno, cada uno como prefiera. A mí me gusta más acompañado. Yo prefiero compartir y... y bueno, a lo mejor también va por épocas y por fases de la vida, ¿no? Y ahora mismo, sobre todo ahora mismo, prefiero acompañado. Cuanta más gente, mejor. a mí nadie pone que jodame y quien pone que jodame Pues soy Tomás e... intento ser un vividor. ...que tiene la sal de mundo y no termine... ¿Y lo consigues? Bueno, tengo mucho que aprender. A veces no... no se echa nada de menos si estás con buena gente, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!